Música Bienvenido a McBurger Town, ¿le tomo su orden? Estoy, tienes que limpiar el baño No, no voy a entrar ahí de nuevo Estoy, no te estoy dando a escoger, tienes que ir a limpiar el baño No, no, literalmente todo estaba en el suelo No hicieron ningún intento de atinarle al inodoro Era como si hubieran presionado el trasero contra la pared La única parte del piso que no tenía popó era la parte donde había un bebé tirado Ahora Música